Muy bien, estamos de regreso de nuestro programa y hoy me encuentro con el economista Oscar Quispe, el director de Turismo y Artesanía. Vamos a conversar también sobre cómo va este sector al término ya de este primer semestre que ya hemos pasado holgadamente, pero queremos saber algunas cifras, algunos resultados de este trabajo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte y dispuesto a conversar sobre los resultados del sector turismo en el presente año. Este sector que se supone es uno de los ejes principales de la región ambayeque después de la agricultura y por el cual se está tratando de apostar un poco más, digamos que en los últimos tiempos ha tenido algunos reveses por el tema de seguridad en su momento, recuerdas que el tema de inseguridad ciudadana jugó en contra y algunos factores más. ¿Cómo se encuentra ahora? Bien, los principales indicadores del sector a julio del presente año ha mostrado resultados muy importantes. Básicamente, en turismo se tienen dos principales indicadores. La llegada de visitantes atractivos turísticos. En ese sentido, a los ocho principales atractivos de la región ha llegado alrededor de 195.400 personas a julio de este año. Esto comparado con el mismo periodo del año 2015, se tiene un crecimiento del 7% porque en el similar periodo del año pasado llegaron alrededor de 185.000 personas. Y en el tema de arribos a establecimientos de alojamiento, que es el otro principal indicador, las cifras también están en positivo. Hay un crecimiento de alrededor del 5%. Mensualmente arriban a los establecimientos de la región alrededor de entre 75.000 y 80.000 personas. Se calcula que al octavo mes del presente año deben haber llegado, perdón, arribado, es el término técnico, a establecimientos de alojamiento alrededor de 630.000 a 640.000 personas. Que es un poco lo que siempre flaqueábamos, ¿no? El hecho de que pernocten en Chiclayo, que se quede más de un día en Chiclayo, ¿no? Mira, y a propósito de lo que mencionas, es la primera vez que nosotros encontramos una evidencia que en el caso de la llegada a atractivos turísticos, el crecimiento mayor es en el turismo receptivo. Técnicamente hablando, lo que se conoce como el turismo extranjero, ¿no? Entonces, el crecimiento es mayor. Es 10% y 6% en el turismo interno nacional. Obviamente, el trabajo arduo y, digamos, la buena planificación da estos resultados, pero específicamente, ¿qué se ha hecho para mejorar en estas empresas? Ok. Un elemento fundamental que no se había abordado con muchísima fuerza y es la característica de esta gestión desde el año pasado, a cargo del economista Lindon Vela Meléndez, es el tema de apostar de manera muy importante por el tema de la promoción turística. Nosotros consideramos que tenemos muchos recursos turísticos, sin embargo, tenemos también suficientes atractivos, digamos, concentrados en nuestros museos, áreas protegidas, playas, el tema de gastronomía. Lo que faltaba era salir a difundir más lo que teníamos a los principales mercados emisores. Esa es una tarea que se ha llevado a cabo de manera muy fuerte desde el año pasado y ha venido dando resultados. Porque de repente se pensaba que solamente el Consejo de Sipán llegaba y ya tenían que, por colación, irse a otros lados. Exacto, exacto. Y en esto ha tenido que ver mucho la participación de los gobiernos locales. Nosotros hemos respaldado cada iniciativa, cada festividad que han realizado. Las hemos promocionado de manera constante. El programa de fiestas patrias en este año, por ejemplo, creció. Y a propósito de estos indicadores, los crecimientos han sido mayores en fiestas patrias que el año pasado. Entonces, esta oferta, donde se proyecta a la gente, mira, a Lambayeque no solamente puedo ir a conocer los atractivos, puedo ir a probar la gastronomía, ir a una festividad, ir a bailar, etc. Es atractiva para los visitantes y está generando una buena oportunidad. En el momento era un fenómeno macro con el tema de Machu Picchu. Exacto. Porque el Perú era reconocido solamente por Machu Picchu y la gente venía solo por Machu Picchu y después descubría que había más cosas. Claro, claro, claro. Ahora, el otro tema es la expectativa que viene generando, todavía una expectativa inicial, pero muy importante, el tema de los vuelos internacionales, de esta línea aérea Copa, en el cual desde Chiclayo se puede ir a 31 países, 76 destinos en 31 países. Y los vuelos van teniendo aceptación. El avión tiene una capacidad, me refiero a estos vuelos, de 94 pasajeros. Y hemos notado que los primeros dos meses la ocupabilidad está entre un 85, inclusive en algunos casos hasta un 95%. Que es bastante alto. Sí, 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 sí. Porque un empresario connotado de la región nos mencionaba, mira, no estamos mal comparados a Iquitos, donde muchas veces los vuelos salían con cuatro pasajeros, cinco pasajeros. Claro. Entonces, sin embargo, no hay que dormirse en los laureles, pues sí hay que fortalecer todos los otros elementos que están vinculados a la gestión del licimiento. Porque son varios sectores que confluyen. Exacto. Ese es el sector transporte, digamos, ¿no? Sí, sí. Se están vinculando, dando los canales, etc. Pero ahora, el tema de cómo lo recibimos, qué estamos ofreciendo, qué estamos dándole para que justamente noten la diferencia, ¿no? Hay intención política también y se ha manifestado en la nueva gestión del presidente Kuczynski. Y acordémonos que en su mensaje el primer ministro habló este tema de articular al sur con Chiclayo, de articular Arequipa con Chiclayo, porque Chiclayo, pues, se ha convertido en un hub del norte, en un pequeño hub, ¿no? Y el hecho de que se despierte el interés de inversionistas en líneas aéreas por desarrollar vuelos regionales desde Chiclayo hacia Chachapoyas o hacia otros destinos del norte, como te mencionaba, va generando esas expectativas. Sí, claro. Y siempre algo que acá hemos abordado es el hecho de que consideramos a Chiclayo como un hub, pero ¿qué estamos haciendo para que realmente sea un hub? Porque un hub en otros niveles, en otros países, con, digamos, un nivel mayor de trabajo en este aspecto, un hub es el centro neurálgico, ¿no? Lo que se busca acá en Chiclayo se quiere hacer en ICA también, ¿no? ¿Cierto? Con esos hub, pero ¿qué más estamos dando? ¿La ampliación del aeropuerto? Exacto. Las noticias que tenemos de ADP es que posiblemente en el primer trimestre del próximo año se trabaje en la, digamos, la reconstrucción de la pista de aterrizaje y en unos próximos dos o tres años se trabaje en todo el tema de la remodelación del terminal de pasajeros. Inclusive si vas al aeropuerto ya puedes ver una maqueta que te da una idea de cómo podría ser ese terminal. Se calcula que la inversión en estos dos aspectos va a ser alrededor de 250 millones de dólares. Esto tiene que seguir su curso, pues, ¿no? De desarrollar expediente técnico, pero... Pero dar ese paso. Exactamente. Dar ese paso es importantísimo, ¿no? Exactamente. Ahora, a propósito de las festividades, el quinto festival del Chancho fue todo un éxito, más de 9.000 platos vendidos y cuando, bueno, me di cuenta en esta ruta hacia Saña que ya se empezaba a trabajar por lo menos este tramo entre Reque y la altura de Saña en lo que es la autopista El Sol, ¿no? Es una promesa también política de la nueva Administración Nacional. Y en la región de la Maye, que ya está muy... La libertad está muy avanzada. Claro, el de destrabar los proyectos y hacer que se culmine, ¿no? Muy bien, Oscar. Te agradecemos mucho y esperamos que se siga el trabajo y, como decíamos acá, el turismo es uno de los sectores que nos va a permitir salir adelante porque tanto tiempo nos hemos jactado de ser un lugar muy atractivo y tener tantas cosas, pero una cosa es ser comparativos al resto y otra cosa es ser competitivo. Así es. Y el competitivo trabaja. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Nos vemos.